Un fallo muy duro de la Cámara del Crimen donde confirma la prisión preventiva y la acusación sobre todo por abuso sexual con acceso carnal, privación ilegítima de la libertad y daños. Eso es lo que justamente fijó la Cámara del Crimen al confirmar la acusación de primera instancia y sobre todo algunos tramos del fallo donde en primera instancia dan credibilidad a la versión de la víctima. Ella dijo que en todo momento cuando se negó a tener relaciones sexuales con Rodrigo de Villor ella se quiso ir del departamento del barrio de San Telmo allá por el 15 de noviembre y que se le impidió que se vaya y que ahí se quiso ir y que la golpeó salvajemente además de abusarla sexualmente este joven hijo de una funcionaria judicial de Lomas de Zamora. Mira, hay un testimonio muy fuerte de una vecina que tuvo en cuenta la Cámara del Crimen donde escuchaba reiteradamente a la joven decir me quiere matar, me quiere matar y que ella misma vio cuando se acercó al balcón y el guillor con un brazo la tomaba de su cuello y con el otro, según relata este testigo, le daba golpes de puño en su cabeza y esto se condice con las pericias que luego hizo el cuerpo microforense donde no solamente detecta escoriaciones en varias partes del cuerpo de esta joven de 22 años sino además que lo que dice es que había lesiones en la zona paragenital lo que da cuenta del abuso sexual del cual fue víctima. Así que un duro fallo para Rodrigo Guillor que además lo definen como una persona con un trastorno sociopático de la personalidad pero pese a ello, aclaran los jueces de la Cámara del Crimen comprendió la criminalidad de sus actos. Por eso confirman el procesamiento y sigue detenido. Tengo entendido que él también tenía problemas en su lugar de detención, hizo denuncias. ¿Dónde está el detenido? Bueno, está detenido en Ezeiza. Ahora el juez Carlos Buñar va seguramente a tomar algún tipo de temperamento. A derivarlo ahora, ¿no? Es una persona, exacto, es una persona Lore con comportamientos ya de por sí bastante complicados. Tengamos en cuenta que cuando él todavía no había sido detenido se generó una causa penal y fue detenido luego por justamente su tipo de reacciones. Él iba a los estrados judiciales, tanto acá en Capital Federal como en Esteban Echeverría. También amenazó a una secretaria de una fiscalía. También por eso le valió la detención, recordemos aquel episodio que él iba a viajar a España. Se lo impidió la justicia por una notificación y a partir de ahí cae detenido, no por esta causa inicialmente, sino justamente por las amenazas proferidas a una secretaria judicial.